Estamos de regreso en Avarlovento, informa cuando son las 14 horas con 48 minutos hora del centro y bueno, pues estamos en el corazón de la PROSOC, cortesía de la PROSOC, está el doctor Alejandro Águila con quien conversamos de el estrés. Qué importante conversación, doctor, que nos ilustra, porque ¿qué hace uno con un cansancio permanente que te va ocasionando el estrés constante? Quizá vayas resolviendo los asuntos, pero se presentan otros problemas que hay que resolver y bueno, hay un estrés cotidiano, ¿no? Así es, inclusive, bien lo comenta Lourdes, hay gente que desgraciadamente se acostumbra al estrés y digo desgraciadamente porque hasta no ver o sentir ya exacerbados los síntomas, que puede ser presión alta o algunas alteraciones en ciertas funciones del organismo o que no estén durmiendo bien o que no estén comiendo bien. Entonces la gente que ya no está durmiendo bien por estrés, en lugar de checar qué es lo que está pasando, cómo se está acumulando el estrés en su organismo, empieza a tomar medicamentos. Entonces es muy importante que antes de ir con un médico para que le dé un medicamento para dormir, revisen a través de un terapeuta si es que están incrementándose con situaciones de tensión, de ansiedad, sumando estrés a su organismo, qué es lo que esté provocando que no duerman bien o inclusive en los hábitos alimenticios. Mucha gente por estrés come a deshoras, come mal, come mucho o inclusive deja de comer. Todas estas alteraciones en la alimentación están provocando, por supuesto, unos efectos negativos en el organismo que a largo plazo y a veces a corto plazo también encontramos síntomas ya severos de alguna condición patológica que tiene que ver con una descompensación orgánica y por supuesto, pues cada organismo es diferente. Entonces a veces un órgano es el que se ve afectado, a veces una función, pero finalmente la persona es una bomba de tiempo, Lourdes. ¿Podemos estar estresados de cualquier condición social, de cualquier edad, doctor? Sí, inclusive es curioso como hemos estudiado que los bebés también se estresan. Es curioso como en los cuneros, las cuidadoras, las neonatólogas ponen a llorar a los niños y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué aplauden? ¿y por qué les dicen despierta, despierta y lloren? Es que el niño, al momento de que no recibe el alimento a tiempo o que tiene una incomodidad y demás, puede estar dormido y no sentir esta situación del estrés y a través del llanto sacar el estrés. Entonces niños, adultos, tercera edad, a cualquier etapa del desarrollo, sí podemos encontrar estrés. ¿Cómo detecto que estoy muy estresado, doctor, y que tengo que buscar ayuda médica? Normalmente es bien curioso, hemos visto dos tipos. Hay gente que empieza a ser medio disfuncional en ciertas actividades, ejemplo, fallas de memoria. Y esto tiene que ver con que se satura el cerebro de mucha información y por supuesto va a generar estrés y es un síntoma de que estamos olvidando fechas, nombres, datos o cosas importantes cotidianas. Aquí es un síntoma esencial. Segundo, cuando alguna enfermedad se empieza a presentar y no encontramos así como las raíces de qué es lo que está pasando, por qué me siento mal o por qué esta enfermedad se está presentando, generalmente tiene un origen psicosomático, que así le llamamos, porque tiene más bien de origen emocional más que físico. Y tercero, cuando a veces la familia, el entorno, en el campo laboral, en el campo escolar o familiar, nos dice, oye, te veo muy tenso, muy estresado, porque además el estrés se puede ver en la conducta del ser humano y en las fases características. La gente estresada también empieza a mostrar ciertas fases de agotamiento, color de piel diferente, caída de ojos, una serie de situaciones faciales que ya reflejan que la gente está cansada. ¿Qué nos recomienda? Que nos distraigamos, que nos ríamos, que cambiemos de actividad. ¿Qué nos recomienda, doctor? Pues como en todo elemento, siempre el estrés se puede evitar. Es decir, si tenemos un control de horarios y que en este horario haya una diversificación de actividades y que tengamos una organización en los horarios de dormir, de comer, un funcionamiento adecuado, obviamente el que se haga ejercicio, o que muchos investigadores actualmente hablan de que las personas que estudian o trabajan, cada dos horas cambien de actividad o descansen unos minutos y continúen con la actividad. Esto ha funcionado bastante bien para no acumular el estrés. Hay gente que se avienta jornadas de trabajo o de estudio muy largas y por supuesto esto va a generar bastante estrés. Esto es para prevenirlo. Si ya tenemos una situación estresante, yo he encontrado muchas personas con, por ejemplo, dermatitis. Entonces van con el dermatólogo, les dice, es de estrés, pues ¿cómo lo hago para bajarlo? Hay que revisar qué es lo que generó. Entonces ya que se tiene estrés, sí la ayuda con un psicólogo, con un especialista, nos puede ayudar las raíces de estas condiciones, cómo es que la llevamos a que se manifieste a través del cuerpo, del organismo. Pero hay que detectar, insisto, a través de una psicoterapia, cómo es que la gente empieza a generar el estrés en su organismo. Doctor, me quedan escasos dos minutos, pero le pregunto, para el estrés, para detectar el estrés, para estar consciente de que tengo estrés. Y la pregunta va encaminada a decirle que tengo muchos datos de gente que nos habla que están más estresados que antes de la pandemia porque tienen más carga de trabajo, porque están con mayor presión del jefe, porque pasan más horas junto a la computadora. ¿Cómo resolvemos este entorno que se antoja complicado, doctor? Tengo un minuto. Así es, rápidamente, con gusto, Lourdes. Bien, bien, lo que hemos visto es que antes las personas al salir, al caminar, al subir al camión o llegar a sus lugares, etcétera, si todo iba bien respecto a que iban con tiempo y que no había tantos problemas de transporte y demás, esta actividad también era una actividad física en donde se descargaba mucho estrés. Pero actualmente esto no es así, ya que la gente permanece dentro de sus casas y demasiado tiempo sentados frente a una computadora o al celular. Entonces, insisto, hay que recalcar la condición de cada dos horas estar cambiando de actividad. Sí, la actividad física ayuda muchísimo y recalcaré también la necesidad de que tengamos muy organizados nuestros horarios y que no hagamos maratón respecto al trabajo o a las cuestiones de estudio, porque esto va a estructurarnos y en un momento dado el cuerpo es el que va a reclamar. Pues ahora habrá que decirle a los jefes, oiga, no me marque a las dos y media de la mañana. Claro, porque ya hay una ley en donde se habla que hay horarios para hablarle o contactarle al empleado fuera del ámbito laboral. Pues le agradezco mucho, como todos los lunes, al doctor Alejandro Águila, que haya estado con nosotros de verdad, que nos ha ilustrado sobre el estrés. Gracias, doctor. Gracias, Lourdes. Muy buen día. Excelente semana, doctor. Le agradezco, le agradezco sobre todo a usted, a usted que me acompaña todos los días de 13 horas a 15 horas a través de la cadena Raza, a las 6.20, la estación que llegó para quedarse. También le agradezco el esfuerzo que hacen mis compañeros encabezados en la producción por Gilberto Solís, Marco Zapata, Kio Novaro, Patricio Arroyo, Javier Llanos, en la transmisión de redes a Karen Paniagua, Antonio Torres, y la colaboración en la redacción de Alejandro Rivera, de Mateo Peraza, de Abel Cuapa, y de todas las chicas de Abarlovento, Melisa, Mónica y Mariana Lailson. En la conducción estuvo Lourdes Piñazoria. Esto fue Abarlovento Informa Contra Viento y Marea. Le recuerdo, sea feliz, 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 para que se le quite el estrés, desde luego, y si no tiene nada que hacer fuera de su casa, quédese en ella. Quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. Hasta mañana.